Gigi, hay cámaras en todas las cosas. Tú me lo vas a decir. ¿Tú te acuerdas de Morelia cuando besabas a Arturo Peniche? ¡Ah! Mejor besaba. A ver, a ver, espérate. Y Carlos Vives, los besos con Carlos Vives. Pero Verónica, tú le dices. No, yo no te conté nada. Yo lo sé, yo me sé tu carrera. Y alguien lo tiene que decir. A mí me molesta cuando los actores dicen, ay, yo no sé nada. Pero espérate, espérate. No, 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 pero espérate. Yo no tuve nada con Carlos Vives. Pero si se siente. Bueno, o sea, yo no digo que no pueda ocurrir. Uno está actuando, pero hay unos códigos también que hay que seguir, Ailín. A ver, a ver, María Alejandra. ¿Qué te dice tu esposo? ¿Qué te dice tu esposo? Bueno, mi esposo, evidentemente, es más, una vez nos pasó, y les cuento, lo fue a visitar a Colombia y él estaba en una novela Enfermeras y vimos el capítulo esa noche y él nos esperaba que esa noche era que íbamos a pasar una escena de cama. Y por eso estábamos dos sentados así frente al televisor y era como que extraño, sí, pero entiendo también que es parte del trabajo. Ahora, volviendo a lo de Elizabeth, es cierto que tiene que haber valores por parte de la mujer, pero ¿y el hombre qué? ¿El hombre también es responsable? Por supuesto, por supuesto. No, entiendo que se pueda sentir y de repente... Yo entiendo ella perfectamente, yo la entiendo perfectamente. Ok, lo que pasa en el set, hay energía, hay química, pero si esta persona tiene una pareja, se merece un respeto. Sí, pero también es difícil estar casada o tener una pareja como el caso de Elizabeth con un hombre tan guapo como William Levy que le caen las viejas como moscas a la mierda. Gracias. 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 Gracias por ver el video.